El grupo de bomberos voluntarios de James Craig Recientemente adquirido para incendios forestales Recibimos ahora a los bomberos voluntarios de James Craig Nos vamos recibiendo con un aplauso Hermanos de la vecina localidad El esposo de Molle César Maudino, el avancado El primer escolta, Marcelo Elparro Fernando Volati, segundo escolta El suboficial mayor a cargo, Carlos Araño Fue fundado el 23 de junio de 1997 El jefe del cuerpo activo, Comisario Inspector Juan Albornoz Asociación Civil Bomberos Voluntarios Colonia San Bartolomé Sostenemos el aplauso Su oficial a cargo es Miriam Álvarez Presenta en una camioneta Amarok, número 5 Fue fundado este cuartel en marzo de 2008 Y es el número 71 Su abanderado, Fabián Baronio Primera escolta, Isila Jordanino Segundo escolta, Cintia Navarro El oficial a cargo, Jorge Jordanino Se fila con un móvil En Jair y Canbú Fue fundada esta asociación de hombros Los bomberos voluntarios de Luque El 29 de abril de 1995 Es el número de cuartel 103 Y la banda que acompaña con estos sones Todo el desfile es de los bomberos voluntarios De Río Tercero Continuamos recibiendo a bomberos Amigos, Asociación Bomberos Voluntarios De Villa del Rosario Oficial de bandera, Juan Eduardo Sosa Abanderado, Carpio Meti Primera escolta, Luciana Silicke Segundo escolta, Ricardo Taborda El oficial a cargo, Daniel Galó Desfilan con un móvil 18 Es una S10 Chevrolet Móvil 3 Una autobomba pesada La fecha de fundación de esta asociación El bombero voluntario de Villa del Rosario El 10 de noviembre de 1974 Su abanderado, José Urla Primera escolta, Juan Pablo Salas Segunda escolta, Oscar Lora El oficial a cargo, Mauricio Lamberti Destina con un móvil de un aeroporto Dedicados a incendios forestales Esta asociación fue fundada el 19 de abril de 2004 Es el número de 1460 de la Regional 4 Carlos Vos es el jefe del cuerpo activo Acto seguido Desfila el cuerpo de bomberos voluntarios de Villa María Oficial a cargo, Jorge Ramírez Desfilan con un vehículo S10 Chevrolet A continuación, recibimos a la asociación San Antonio de Villa Los bomberos voluntarios de San Antonio de Villa Su oficial a cargo es el primer juzgés Arquinto Martín Robones Segunda escolta A continuación, recibimos a la asociación Los bomberos voluntarios de San Antonio de Villa Desfilan con un móvil 7 Con un vehículo funder A continuación, recibimos a la asociación Bomberos voluntarios de San Antonio de Villa Fue fundada el 17 de marzo de 1982 Y se encuentra el 61 A continuación, recibimos a la asociación A continuación, recibimos a la asociación El antirapolador, recibimos a la asociación el desfile de la Asociación Bomberos Voluntarios de Las Sigueras. Definimos ahora el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Montes Cristo, su abandicado, Marcos Palacios, primera escuelta, sargento, Gabriel Cárdenas, en rato, Ana Sofía, segunda escuelta, el oficial a cargo, Walter Morales. Que filan con un ámaro número 9, este móvil. Fue fundado el 23 de marzo de 1995, es el cuartel 104 de la Regional 4. Las Culturas, Asociación de Bomberos Voluntarios, Nicolás Condamaña, su abandicado, Alfredo Progóximo. A continuación, recibimos con un cariñoso aplauso a la Asociación de Bomberos, el Cate Lobo, Enrique Chordanino, su abandicado, Walter Veira, primera escuelta, Octavo Allende, segundo escuelta, René Torres y es el oficial a cargo, de Filamí con un móvil Zambú. Fue fundado el 15 de abril de 2009, es el número de cuartel 161 de la Regional 4. Asociación de Bomberos Voluntarios de la Playosa, José Lione, es el abanderado de esta institución, Ignacio León, el primer escuelta, y Miguel González, el segundo escuelta. Su oficial a cargo, su oficial principal, Eduardo Varane, que filan con un móvil Zambú, H1. Fue fundado el 15 de abril de 2019, y fue fundado el 15 de abril de 2019, es el cuartel 115, de la Regional 4. De 1966, es el cuartel 34 de la Regional 1. El jefe del cuerpo activo es José Pérez. Tienen 35 bomberos en su cuerpo activo. Destacamento de Bomberos Voluntarios de Sacanta, a continuación, estiman los bomberos de Sacanta, con un autobomba, con un autobomba, con un autobomba, con un autobomba. Fue fundado el mundo escolta, el oficial a cargo, un hijo directo de la Asociación de Reparillas, Cristian Peretti. Jefe del cuerpo activo, Cristian Peretti, tiene 15 bomberos, como personal activo. 1993, es el cuartel 91, de la Regional 9. Jefe del cuerpo activo, Vanessa Prudencia, tiene 25 bomberos, en su cuerpo activo. Es el cuartel 58, de la Regional 4. Su jefe del cuerpo activo, es el suboficial mayor, Juan Bautista Luque. La Sociedad de Bomberos Voluntarios, de Santa Rosa, de Río Primero, tiene 27 bomberos, en su cuerpo activo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La Asociación de Bomberos Voluntarios de Alicia, que filan con Nacos Rangel. Acompaña el cuerpo de asistente a cargo, Hernán Carovini. ¡Aplausos! Fue fundado el 26 de agosto de 2013. Es el cuartel número 149, de la Regional 4. Guillermo Fernández, es el jefe del cuerpo activo. Y tienen 15 bomberos, en el cuerpo activo. Recibimos con un aplauso también, en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco. Su oficial a cargo, es el comisario mayor, Alejandro Salvatico. Pefila con una unidad de transporte Junday. A continuación, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa General de Ingrano. El jefe del cuerpo activo, es el comisario mayor, Edgardo Aquilio Menzete. ¡Aplausos! Seguimos ahora con el cuerpo de Bomberos Voluntarios Chañaritos. Hermanado con Santiago Temple. Su abanderado, Fernando Delgado. Primera escolta, César Maidana. Segundo escolta, Gabo Ángel Leonardo Acosta. El oficial a cargo, Ángel Leonardo Acosta. Y de Fildan, con Ford Ranger. Fue fundado, el 8 de noviembre de 1995. Es el cuartel 136 de la regional 4. A continuación, Asociación Bomberos Voluntarios en Portín. Carlos Ferrer, el abanderado. Germán Plano, escolta. Nautaro Conce, escolta. Asociación Civil Bomberos Voluntarios Tránsito. El oficial a cargo de esta institución, Sergio Varela. El filán con el móvil 6, un vehículo Ranger. El vehículo Hyundai. El 26 de abril de 1980. Fue fundado, es el cuartel 48, de la regional 13. Recibimos con un aplauso también, a los amigos de Dios.